Bueno, muy buenas tardes para todos los padres y aspirantes que están el día de hoy conectados con nosotros. Me presento, mi nombre es Kaori Garay, soy ejecutiva de Relaciones de la Universidad de ICES y Mercadeo Pregrado. Y el día de hoy quiero darles la bienvenida a nuestro evento Conexión ICES. Este es un evento virtual que hemos creado para acompañarlos a ustedes con toda su familia en una decisión tan importante como es la decisión de iniciar la vida universitaria. Sabemos que inician una etapa de su vida muy importante en la que se tomarán decisiones que definirán sus proyectos de vida y les permitirán hacer lo que realmente a ustedes les apasiona. Hoy nos acompaña una invitada muy especial, es nuestra directora del programa de Ingeniería Industrial, María Paola Segura. Y también tenemos otros invitados que ella les contará. Bueno, no siendo más, les agradecemos a todos por conectarse y ya podemos dar inicio a nuestro evento de Ingeniería Industrial. Muchísimas gracias a todos por conectarse. Bueno, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es María Paola Segura, soy la directora del programa de Ingeniería Industrial. Soy egresada de la Universidad de ICES y como Ingeniería Industrial. Tengo una maestría en gestión de la innovación y llevo un año larguito en el cargo de dirección. Les voy a contar un poco acerca de lo que es nuestro programa, que es Ingeniería Industrial en ICESI. Y vamos a tener la participación de un estudiante y de algunos egresados que van a contar acerca de su experiencia en el mundo laboral. Actualmente nos encontramos en el Laboratorio de Ingeniería Industrial. Este es un espacio que realmente lo van a utilizar todos los estudiantes del programa. Es un espacio nuestro, contamos con muchos equipos de última tecnología para recibir cada una de nuestras clases. Son espacios dinámicos que realmente permiten movilidad, permiten clases lúdicas, clases muy prácticas. Entonces, estos son unos de los espacios que nosotros contamos y vemos la gran mayoría de nuestras clases. Y actualmente en el tema de pandemia ya se están recibiendo algunas clases en este espacio. No siendo más, pues les voy a contar un poco acerca de este programa. Voy a presentarles un pequeño video que justamente es en las instalaciones del Laboratorio de Ingeniería Industrial que muestra un poco acerca de cómo es cada uno de estos lugares y cómo los estudiantes lo utilizan para sus prácticas de laboratorio. El mundo cambia muy rápido. Todo va a una velocidad increíble. ¿Qué tal lo que está pasando con la industria 4.0? Está marcando la transformación digital en los procesos de producción y operación en el mundo. En nuestro programa de Ingeniería Industrial nos estamos preparando para entenderla, aplicarla y proyectarla. En la cuarta revolución industrial, la optimización y simulación se convierten en herramientas vitales para anticiparnos al comportamiento de los recursos. También es predecir resultados frente a alteraciones y tomar una decisión frente a la gestión de los recursos humanos, materiales y temporales en las empresas. En ICESI contamos con equipos de realidad aumentada, software y espacios en los que nos permiten aprender a modelar, simular y optimizar recursos. Tienes toda la razón. Además, con el mejoramiento de procesos aumentamos la productividad, disminuimos el tiempo de ciclo e incrementamos la velocidad de su funcionamiento para aprovechar al máximo los recursos. Para asumir este reto, en nuestro programa usamos equipos como la manufactura aditiva y el software de modelado. Así, nos entrenamos en identificar, mapear y mejorar los procesos de las empresas para aumentar su competitividad. El despliegue eficiente y eficaz de los recursos tecnológicos, financieros, físicos y humanos es un objetivo permanente en ingeniería industrial porque significa lograr mejores resultados con los recursos disponibles. Un nuevo desafío es promover el progreso económico, social y ambiental satisfaciendo las necesidades de las generaciones actuales sin afectar las capacidades de las futuras. En ICESI nos preparamos para este gran propósito, utilizando espacios y tecnologías como nuestros laboratorios de automatización y robótica, donde ponemos en práctica la integración de procesos o el Internet de las Cosmas. Ven y descubren la Universidad de ICESI una nueva tendencia internacional que está marcando el ritmo de la iniquidad. Bueno, y pues con ese pequeño video les explicaba básicamente cómo somos un programa totalmente atractivo. Estamos enfocados a ir a la vanguardia, sabemos que tenemos que ir en pro de las nuevas tecnologías y eso es lo que estamos haciendo en la Universidad ICESI, en nuestro programa y en las materias que van a ver los próximos estudiantes de este programa y más adelante se los voy a explicar por qué. Actualmente somos uno de los programas más grandes de la universidad, tenemos alrededor de 500 estudiantes activos en el programa, tenemos dos acreditaciones importantes, una acreditación nacional que es dada por el Ministerio de Educación y una acreditación internacional que es la acreditación ABET. Esta acreditación es la entidad acreditada más importante de ingeniería del mundo y nosotros contamos con ese sello de calidad. Básicamente eso es un chulito que les permite a los estudiantes en el momento que cuando estén en el exterior puedan decir por qué su programa es tan valioso y qué calidad cumple por tener este tipo de acreditación internacional como lo es ABET. Somos uno de los programas más grandes en experiencias internacionales, muchos de nuestros estudiantes realizan intercambios, más adelante se los voy a explicar, pero aparte de los intercambios, justamente la imagen que ven ahí son estudiantes del programa que hacen viajes, misiones ya sea a nivel nacional o a nivel internacional donde van a conocer industrias de manufactura o de servicios y van a poder lograr entender cómo lo que han aprendido en sus clases de manera teórica se ve en un ejemplo real. Y exactamente en esa foto estábamos en Hidroitango, conociendo todos los procesos operativos y logísticos que habían atrás de eso. Entonces tenemos muchas, hemos ido a muchas partes, hemos estado en Europa, hemos estado en Brasil, en México, conociendo muchas industrias, como les digo, que les va a permitir mejorar esos conocimientos relacionados con la ingeniería industrial. Justamente llevamos un semestre, este semestre 2021-1 con una nueva malla curricular para los estudiantes que entren nuevos, o sea, ustedes para el próximo semestre van a tener una nueva malla curricular totalmente renovada. Está enfocada mucho más a temas tecnológicos, a temas de analítica de datos, temas de innovación, temas de emprendimiento, automatización, robótica, porque sabemos que realmente tenemos que ir a la vanguardia de lo que está pasando en el mundo. La industria 4.0 seguro es algo que han escuchado desde hace mucho rato. Entonces realmente fuimos uno de los primeros programas de la región en actualizar sus mallas curriculares y pues todo lo que van a ver ustedes realmente es muy diferente a lo que yo vi y a los que están viendo, los que lo están viendo en este momento, sino que tienen esa ventaja competitiva de que van a salir para poder entender y estar a punto de lo que está sucediendo en este momento en el mundo. Esta nueva malla curricular tiene nueve semestres curriculares y un semestre adicional de práctica empresarial, donde únicamente hacen su práctica. Como les digo, pues hemos un programa bastante grande, también llevamos bastantes años en la Universidad de Icesi, hemos tenido alrededor más de 1100 egresados del programa, alrededor de 37 promociones. Nuestro plan de estudios, como lo están viendo ahí, está en la página web, ustedes lo pueden consultar, está disponible ya para ustedes, es totalmente nuevo, tiene varios enfoques y quería mencionarles algunos en específico. Realmente todo lo que como ingeniero tenemos que ver relacionado con matemáticas, lo que ustedes seguramente han escuchado que es cálculo, que es álgebra lineal, cálculo de varias variables, nosotros decidimos que realmente el estudiante no debería ver esas materias de esos nombres, sino que van a ver lo que nosotros llamamos matemáticas aplicadas 1, 2, 3 y 4, que corresponde a que ustedes van a entender por qué van a aprender a derivar, por qué van a aprender a integrar y cómo hay una aplicación en la ingeniería acerca de esto. ¿Por qué? Nos decían muchos de nuestros egresados, decían es que nosotros no sabemos para qué aprendemos todo ese poco de cosas de matemáticas. Entonces, cambiamos estas nuevas materias y vemos todo lo relacionado con matemáticas aplicadas para que entiendan realmente por qué es tan importante que un ingeniero industrial aprenda, sobre derivar, integrar y demás elementos que van a ver en esta parte de matemáticas. Tenemos muchas materias nuevas relacionadas con la industria 4.0, como lo son automatización, analítica de datos, lo que es relacionado con analítica 1, operaciones, muchas de estas materias que van a permitir entender el mundo de la producción y de los servicios, que son los dos entornos en los que ustedes van a poder ejercer su profesión. Y tenemos unas tres materias bastante interesantes nuevas que se llaman innovación y emprendimiento 1, 2 y 3, donde vamos a permitir que ustedes aprendan a innovar. La innovación es un tema súper fuerte que está ahorita muy presente en todas las organizaciones. Entonces, ya no es algo que debe saber el que se especializó, sino que todos deberían saberlos. Con el sello ICESI, que es el emprendimiento. Nosotros queremos y sabemos que muchos de nuestros ingenieros industriales tienen sus empresas. Más adelante les voy a mostrar algunos de ellos. Entonces, también seguir y que entiendan y que puedan aprender el tema relacionado con el emprendimiento. Entonces, como pueden ver, son realmente nueve semestres de materias y un último semestre donde únicamente van a hacer su práctica empresarial. A lo largo de esta malla curricular tenemos tres bloques que son como básicamente nuestras, como nuestra esencia de ICESI. Entonces, a lo largo de la malla ellos, ustedes van a aprender a modelar, que es algo de lo que nosotros conocemos o llamamos como énfasis. Entonces, el modelado es que ustedes sean capaces de tomar decisiones basadas en modelos analíticos y computacionales. El segundo énfasis que tenemos es mejoramiento de procesos, que básicamente esa es nuestra esencia como ingenieros industriales. Esa capacidad de pensar sistémicamente, de proponer y de mejorar cada uno de los procesos que veamos. Y pues, como ustedes saben, todo tiene procesos. Y el tercer énfasis es el bloque gestión de recursos, que lo que nosotros tratamos de explicarles es que ustedes aprendan a gestionar los recursos de forma que sea efectiva, considerando todos los impactos ambientales, económicos y sociales. Entonces, estos tres bloques en la malla curricular que mostraba anteriormente están en materias. Entonces, por ejemplo, en simulación discreta, ustedes van a aprender un poquito acerca de modelado. Eso va dentro del bloque de modelado. El tema de mejoramiento de procesos lo ven en materias como introducción a la ingeniería industrial, procesos y procedimientos. El tema de gestión lo ven en ingeniería de ciclo de vida. Entonces, el egresado de ingeniería industrial dice sí, tiene estos tres énfasis o estas tres áreas bastante fuertes. Ahora, hay una ventaja competitiva y es que si ustedes las últimas tres selectivas profesionales, que las van a ver en noveno semestre, las ven en un bloque en específico, es decir, las tres profesionales las dieron en el bloque de modelado, cuando ustedes se gradúen van a poder tener el título de ingenieros industriales con énfasis en modelado. Entonces, esa es una de las alternativas que pueden tener. Obviamente, si no quieren ver las tres en un mismo bloque y ven una de modelado, una de mejoramiento o una de gestión de recursos, está bien. Simplemente es que está la posibilidad de que se gradúen con un énfasis, que nosotros lo llamamos como énfasis, y puede ser en alguno de nuestros bloques que ven aquí. Otro elemento adicional que tenemos en la nueva malla curricular que ustedes la van a aprender es que las selectivas profesionales están en noveno semestre con una intención o una alternativa para ustedes. Y es que estas tres selectivas profesionales pueden verse en como materias de maestrías de la universidad. Entonces, ustedes ven, no sé, les interesa el tema de gestión de recursos, el tema, perdón, de gerencia de proyectos. Entonces, ven esas tres selectivas que son unas materias ya de la maestría, y cuando ustedes vayan a estudiar su maestría, ya adelantaron tres materias de la maestría en gerencia de proyectos. Y esas tres materias, como son de maestría, nosotros se las validamos o se las homologamos como electivas profesionales. Con eso, pues, les va a permitir adelantar su maestría si lo quieren hacer. Así que tenemos esa alternativa también para, en el caso de que ustedes deseen ir adelantando, pues, su estudio de posgrado. Digamos que esto ya se los había mencionado un poquito el rector, pero realmente en Saber Pro nos va muy bien. Aquí tenemos la ubicación número, estamos en el puesto número cinco, a nivel de universidades privadas, a nivel Colombia. Pero si ustedes miran la tabla, se dan cuenta que somos la número uno en lo que es la región. Entonces, digamos que eso es el resultado de, pues, todo lo que nuestros estudiantes se han dedicado y los componentes, pues, que nosotros damos en cada una de nuestras clases que nos permiten ubicarnos. Y si ustedes están ahorita en el colegio, saben que es lo mismo que conocen como el ICFES, y si a un colegio le va muy bien en el ICFES, pues, uno puede decir que el colegio, pues, tiene una educación de calidad. Nosotros también nos va muy bien en el ICAES y, pues, tenemos esta posición a nivel nacional y a nivel regional que nos hace, pues, como los primeros. Otro elemento importante que quería mencionarles es que realmente los ingenieros industriales podemos estar en muchas áreas. Nuestro campo de acción es demasiado amplio. Les voy a contar particularmente, yo estuve trabajando un tiempo en el ingenio del Cauca, en un área totalmente de manufactura, y ahora estoy trabajando en el sector de servicios como, pues, directora de programa. Entonces, podemos estar en los dos frentes, ya sean en la parte de manufactura o en la parte de servicios. Ahora, ¿en qué pueden trabajar? En muchas áreas. Pueden estar en calidad, pueden estar en planeación de la producción, pueden estar en logística, en innovación, en mercadeo, en el área de proyectos, en desarrollo y mejoramiento de productos, en ventas, en recursos humanos. Entonces, miren que realmente la flexibilidad que tiene nuestro programa es lo que nos permite a nosotros como ingenieros industriales diferenciarnos de otras ingenierías que quizás pueden llegar a ser muy particulares. En el caso de nosotros es todo lo contrario. O sea, realmente nos contratan para muchas áreas porque tenemos esa flexibilidad de acomodarnos a lo que nos pongan a hacer y lo hacemos muy bien. Porque siempre estamos tratando de buscar que las cosas estén mejor y que cada proceso o servicio que se esté brindando, pues, sea lo suficientemente bueno. Entonces, por eso podemos tener esa versatilidad de estar en muchos campos de acción como los que pueden ver ahí. Son algunos, realmente hay muchísimos más en los cuales nosotros nos podemos desempeñar como ingenieros industriales. Nuestros egresados, realmente esto también se los mencionó un poco el rector, pero nuestro salario está muy por encima, está por encima de todas las universidades de la región, que son las líneas de la línea Moragro, es hacia abajo. Y las únicas dos líneas que nos pasan por encima estaríamos hablando de la Universidad de la Javariana de Bogotá y de los Andes. Pero en el 2018, como pueden ver, realmente solamente nos pasa a los Andes. Entonces, pues, creo que esa es una ventaja competitiva que tienen al escoger ICESI, ¿no? Que, pues, a manera que van pasando los años, pues, según el Observatorio Laboral, con datos reales, pues, van a tener un mejor salario que quizás otras universidades que están aquí en la región. Estos son muchos de los emprendimientos que tenemos. Los ingenieros industriales están totalmente capacitados para formar empresa. Tienen todos los componentes y son, creo que, la carrera más completa para poder decir por qué y cómo crear cada una de sus empresas. Seguramente muchas de las marcas que ustedes ven aquí las conocen. Son degresados del programa, que se han dedicado a eso, que acabaron su práctica y después se dedicaron a su emprendimiento y están trabajando de tiempo completo a su emprendimiento. Entonces, pues, miren que realmente esto es una posibilidad bastante grande y ahora, con las materias que ustedes van a poder ver de innovación y emprendimiento, pues, con mayor razón van a poder sacar emprendimientos muchísimo más grandes. Además, en estas materias nuevas de innovación y emprendimiento, no queremos, también queremos incluirles el tema de tecnología, ¿no? Que sean capaces de crear empresas tecnológicas, que sabemos que eso realmente es una, algo súper fuerte en este momento, es un boom. Entonces, pues, deberían ustedes estar capacitados también para crear esos emprendimientos. Como les estaba comentando, en el tema internacional somos bastante fuertes. Tenemos dos modalidades diferentes. La primera parte es el tema de intercambios. Ustedes se pueden ir a hacer un intercambio nacional o un intercambio internacional. Entonces, se van seis meses a una universidad del extranjero, aprenden, conocen, ven materias allá y vuelven a ICESI a terminar sus materias. Tenemos más de 36 convenios alrededor del mundo y, pues, hay diferentes tipos de convenios que maneja la Oficina de Relaciones Internacionales y les van a servir muchísimo para poder hacer su intercambio a donde vayan a irse. Y también tenemos algo que es el tema de doble titulación y es que ustedes pueden escoger esta opción en su último año, en su último semestre, se van a estas tres universidades que se encuentran en Francia, Montpellier, Clermont y La Rochelle, escogen una de esas tres, se van un año y cuando vuelven se van a graduar como ingenieros industriales de ICESI y como administradores de empresas, ya sea de Montpellier, de Clermont o de La Rochelle. Entonces, tenemos el tema de doble titulación con otras universidades, pero a nivel de administración de empresas, pero obviamente eso les va a servir a ustedes, pues, tener dos títulos y si solamente se van un año a hacer estos cursos que les hacen falta. Y como les mencioné al inicio, el tema de las misiones, hemos estado en México, Chile, Argentina, Brasil, Europa, Estados Unidos, conociendo empresas desde las más chiquiticas hasta las más grandes, con el objetivo de que los estudiantes entiendan esa parte teórica, cómo la ven en un mundo real y cómo, hasta en canales de televisión hemos estado y han entendido cómo es el rol del ingeniero industrial en la logística, la planeación de cualquier evento que se presente en un canal de televisión, por ejemplo. Entonces, somos un programa muy fuerte en el tema de misiones, hacemos bastantes viajes, obviamente por el tema de pandemia estamos como en stand-by en este momento, pero realmente es algo que lo hacemos a nivel nacional y a nivel internacional. Y bueno, tenemos un espacio para testimonios, sé que hay algunas preguntas, ahorita respondo esas preguntas, quisiera darle el espacio a los estudiantes y a los egresados para que les contaran un poco acerca de cómo les fue en este programa y que quién más que ellos mismos les cuenten a ustedes y les sacaran un poco las dudas que tengan acerca de este punto. La primera invitada es Sanquita Arquimiega. Bueno, Paola, creo que ahí seguiría el espacio mío, déjenme saber si me escuchan de manera correcta. Listo, bueno, mi nombre es Angélica Arciniegas, yo me gradué de la promoción de ingeniería industrial del 2013, con grado con honores Magna Cum Laude y después de allí, pues les cuento ya un poquito mi experiencia, yo hice la práctica en una empresa que se llama Ciamsa, que es la comercializadora de los ingenios como practicante de compras y luego pasé a una farmacéutica que se llama La Francol. La Francol ustedes lo conocen como quienes fabricaban Cebedol, Ensoy, etc. Ahí, en septiembre de ese año, la compré una multinacional estadounidense llamada Abbott, que es mucho más conocida, su marca insignia, la pueden ver todas las noches como a las 8 de la noche, entre otros productos. En esa empresa empecé a desarrollarme, empecé como analista, como les comentaba, luego fui compradora, luego fui negociadora y luego coordinadora para la compra de materias primas y producto terminado en Colombia. Ahí ya, digamos, tenía un equipo consolidado, pude desarrollar los procesos y después de esta experiencia me fui al equipo regional de la misma empresa y ahí tuve una experiencia mucho más grande, enriquecedora. Tenía que coordinar las compras de diferentes países de Latinoamérica y tuve interacción y viajes. Vivía la mitad del tiempo acá y la otra mitad en Uruguay, porque allá queda nuestra oficina regional. Conocí países como México, Brasil, Perú, Chile, entre otros en Latinoamérica. Fue una experiencia maravillosa. Y de ahí pasé a conformar un equipo distinto que se llama Supplier Relationship Organization. En ese equipo administramos las adquisiciones o las adquisiciones más importantes para la empresa, desde unos lentes de relación y colaboración con el proveedor. Y ahí hay mucho, mucho de la parte de procesos colaborativos. Allí ya pude hacer como especialista de APIs y existientes y también pues tener entrenamientos globales en nuestra casa matriz en Chicago. Entonces, pues ha sido una experiencia súper enriquecedora y ya mi último paso es ahorita en enero. Empecé a darlo como gerente de la administración de relación con proveedores para Chile, que es una de nuestras empresas más importantes en Latinoamérica. Y bueno, allí ya tenemos otro paso. Me voy a vivir a Chile. Es una nueva experiencia para mí. Y ese es como el fin de mi historia hasta ahorita. En la experiencia, digamos, profesional. Y bueno, para los que nos están escuchando, también me gustaría como hablarles un poquito sobre lo que yo percibo de los egresados de Ingeniería Industrial y CESI. Son dinámicos, son mucho más dinámicos, son mucho más orientados al resultado. Y también dos cosas que destacó muy fuertes en la parte de Ingeniería Industrial es que, uno, creo que nos dan las suficientes herramientas para que cuando estemos insertados en el mundo laboral podamos entender todas esas dinámicas que suceden en la empresa. Y dos, creo que el énfasis en pensamiento sistémico está muy bueno. Hace que pensemos de una manera distinta, que conectemos los procesos de la empresa y que nos hagamos preguntas que desafían el estatus quo. Entonces, eso me parece que marca la diferencia con otros profesionales. Muchas gracias, César, por su intervención. Vamos a darle paso a Karen Rodríguez, que es una estudiante del programa y nos va a contar un poco sobre nuestra experiencia. Bueno, muy buenas noches. Mi nombre es Karen Rodríguez. Estoy en octavo semestre de Ingeniería Industrial. Desde mi experiencia, pues a nivel académico me ha ido muy bien. He trabajado muy duro, le he dedicado mucho tiempo a la universidad y digamos que gracias a ese desempeño la universidad siempre hace unos reconocimientos y he podido tener algunas becas, lo cual me ha permitido financiar parte de la matrícula de la universidad y algunos gastos que pues derivan de la universidad. Pienso que la universidad es bastante exigente. Hay que dedicarle mucho tiempo y esfuerzo y hay que estar el 100% concentrados. Siento que aparte de la teoría que nosotros aprendemos, el programa hace unas misiones industriales en la que puede participar en una, junto con Tania y nuestra directora Mario. Aquí nosotros pudimos como reforzar todo lo que aprendemos, como en la clase con los profes, podemos ir a hacer esas visitas y aprender un poco, reforzar todo lo que nosotros aprendemos. Otro componente importante que brinda la universidad es el bienestar universitario, que es como toda esa parte de deporte, cultura. ¿Qué les puedo contar? Yo he participado en un grupo de baile de la universidad desde que ingresé en mi carrera y con ellos he tenido la oportunidad de participar en competencias con otras universidades. También hice un viaje a México para un congreso de danza y ahí puede pues aprender su cultura, historia, ampliar la red de contactos. También he estado en un grupo estudiantil y aquí puede como desarrollar todas esas habilidades de liderazgo y esas otras habilidades que necesitamos como profesionales desarrollar. Y una de las cosas que me gustan mucho de la universidad es que nosotros podemos aprender bastantes idiomas diferentes del inglés y eso es pues como sin costo adicional, eso ya está incluido en nuestra matrícula y podemos aprender otras cosas que nos apasionen como fotografía, pintura, pintura, cocina y poder practicar todos los deportes que pues nosotros nos interesa. Tania, creo que se te estaba escuchando muy bajito. Hola, buenas noches, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Vale, no tengo como acceso a la cámara en este momento. Un segundo, por favor. Listo. Buenas tardes, mi nombre es Luis Felipe Montero, he egresado del programa de ingeniería industrial en el año 2019, en este momento me encuentro trabajando en la empresa, la cual una vez salí en el área de control de calidad, en este momento me encuentro aquí en el trabajo, perdón por si tienen ahí como algunos ruedos. Bueno, entonces empecé como practicante en el área de control de calidad, una vez terminé mi práctica, afortunadamente, pues y por todo lo que me logró aportar el programa en la universidad, me extendieron pues el contrato, ya me contrataron como nómina de la empresa, también en el área de control de calidad, en el mismo área donde hice la práctica. Realmente estaba encargado de la programación de los análisis físico-químicos del laboratorio, todos los análisis de los insumos que se reciben aquí en Tecnoquímicas para poder fabricar los diferentes productos que comercializamos. En ese cargo estuve aproximadamente unos ocho meses, y ahí me pasaron a, eso estaba en la planta de Tecnopad en Villarrica, luego pasé a la planta de Jamundí para ya coordinar y programar todos los análisis de los productos terminados antes de salir a la venta en mayoristas y pues en diferentes canales en los cuales Tecnocímicas tiene presencia. En ese cargo estuve, pues estoy en este momento aproximadamente otros ocho meses, y ahora ya en abril comienzo en una nueva área, voy a pasar a planeación y compras, yo voy a estar encargado de toda la planificación de la producción. Pues eso los cuento como para evidenciar que ese programa Ingeniería Industrial de la Universidad nos da todas las capacidades para desempeñarnos en diferentes áreas de las empresas, pueden ser diferentes empresas, por ejemplo en este caso pues en el mío es una empresa farmacéutica, entonces el programa nos da todas esas capacidades para poder acoplarnos y poder desempeñar de la mejor manera nuestras funciones en los diferentes cargos en los que podamos desempeñar. Adicionalmente, cuando fui estudiante en la universidad, tuve la oportunidad de realizar un intercambio internacional, me fui a estudiar en la Universidad de Wiesburg, Alemania, allá estuve seis meses, y vi eléctricas profesionales. Es una experiencia muy enriquecedora que nos permite la universidad tener convenios con diferentes universidades en el mundo, ya que es una experiencia muy enriquecedora porque nos abre como las puertas, nos abre también la forma de pensar y ver el mundo, y también de adaptarnos a las diferentes culturas o diferentes ambientes en los que nos podemos enfrentar, y eso me permitió ya estar mucho más maduro al momento de ingresar al ambiente laboral y permitir acoplarme los diferentes cambios, que a pesar de que apenas voy a cumplir dos años de graduado, ahorita en agosto ya voy a pasar por tres puestos diferentes. desempeñándome, pues, correctamente, afortunadamente. Esa es mi experiencia. Ok, muchísimas gracias, Luis Felipe. Vale, que estén bien. Bueno, muchísimas gracias a nuestros egresados que nos contaron un poco acerca del programa, y también a Karen, que nos contó también cómo es su experiencia en ICESI. Hay una pregunta aquí en el chat que me hace Sergio Tujillo, dice, yo me puedo graduar de la carrera de ingeniería industrial en la ICESI en base a los tres énfasis que tiene. Según entiendo la pregunta, de pronto ahorita me la aclaras un poquito más. Tú te gradúas solo con un énfasis, porque nosotros vemos tres selectivas profesionales. Entonces, si las tres selectivas profesionales las ves en el mismo énfasis, o sea, digamos, las tres las ves en el énfasis de modelado o en el énfasis de mejoramiento de gestión de recursos, si las ves sobre ese énfasis, te vas a graduar como ingeniería industrial con énfasis en gestión de recursos. Pero solamente escoges uno de los tres. Ahora, si no estás seguro, si no te llama la atención ninguno de los énfasis o no sabes a qué área te gustaría dedicarte más adelante, porque puede pasar, tú puedes ver una lectiva en el énfasis de modelado, otra en el de gestión y otra en el de mejoramiento. No importa. O sea, ¿qué vas a tener? Pues que no te vas a graduar con un énfasis en específico, pero no quiere decir que porque no se gradúen con un énfasis no les va a ir bien. Simplemente es un plus, una ventaja competitiva que nosotros les ofrecemos, que la pueden obtener, pero si no, pues simplemente ven las tres electivas en énfasis diferentes o dos en un énfasis y la que les falta en otro, o las tres de posgrado. Entonces, si las ven en posgrado, pues no van a poder obtener ningún énfasis. Entonces, esa creo que es la pregunta. No sé, Sergio, si te respondí. Ah, vale, vale. Muchas gracias. No, pues me respondiste a lo que me refería, porque mi pregunta era acerca de si esos tres énfasis están en la carrera. O sea, obviamente yo me puedo graduar escogiendo solamente uno de estos, pero pues ya ahora sé que están los tres énfasis en la carrera. Esa era como mi pregunta. Y aunque ustedes no lo vean, cuando nosotros hicimos todo este cambio curricular y todas las materias, obviamente muchas materias tienen el énfasis, quizás está relacionado con el énfasis de modelado, muchas están relacionadas con el énfasis de mejoramiento. O sea, las materias que tienen nombres X como simulación, como operaciones, como analítica, ustedes las ven con mismos nombres, pero atrás de E hay una preparación microcurricular que dice esta materia de analítica 1, analítica de datos, está relacionada con el énfasis de modelado. Es decir, que igual tú vas a tener las competencias para entender y conocer todo lo relacionado con modelado, porque eso es como nuestro sello y es lo que nos diferencia un poco. Bueno, Sergio, muchísimas gracias por tu pregunta. Tengo una pregunta de Isabel que dice que si se estimula la participación deportiva. Pues realmente sí, hay varios beneficios que reciben las personas que hacen parte de los deportes y no solamente deportes, sino la cultura, como Karen, Karen hacía parte del grupo de baile. Entonces realmente es algo que además de que se vaya a estimular, tú puedes poner en tu hoja de vida. Entonces tú sencillamente vas a decir que fuiste y que fuiste parte del equipo de baloncesto, del equipo de voleibol, del equipo de danza. Algunos han viajado a hacer representaciones de la universidad, también han viajado. Si ganas una copa o una competencia en especial, vas a tener una matrícula preferencial, entonces vas a matricular algunos días antes que otros estudiantes. O sea, sí hay algunos beneficios relacionados, pero pues obviamente eso depende mucho de lo que se presenta en ese momento. Y pues obviamente el hacer actividades extracurriculares es algo que puedes poner en tu hoja de vida y que pues también te va a permitir decir que no solamente estudiaste, sino que eres una persona integral y que te puedes dedicar a esos deportes que tanto te gustaban o a esas actividades que te gustaban en el colegio. Con eso creo que le respondo la pregunta a Isabel. Buenas tardes, ¿cómo es el apoyo de la universidad al momento de iniciar la práctica empresarial y el contacto con diversas empresas? Bueno, nosotros en la universidad tenemos una oficina que se llama el CEDEP, esa oficina es el Centro de Desarrollo Empresarial, que únicamente se encarga de ubicar a todos los practicantes en el momento que van a empezar a hacer su práctica. Entonces ustedes van a ver unas materias que no tienen créditos, son materias que tienen que ver, que les van a permitir, por ejemplo, aprender a cómo comportarse en una entrevista. Les van a enseñar a cómo vestirse en una entrevista, les van a hacer cómo arme su hoja de vida. Entonces van a recibir unas clases adicionales y esa oficina, según esos resultados que les hacen ahí, según las solicitudes que llegan de las empresas, es como el puente entre ustedes como próximos, pues próximos que van a hacer su práctica y las necesidades que están generando en la empresa. Entonces hay una oficina encargada de hacer esa ubicación para ubicar a todos los estudiantes de toda la universidad, por eso es una oficina bastante grande, que les va a permitir ubicarse en esas empresas. Igualmente nosotros somos una universidad que es creada por empresarios y que es apoyada por empresas. Entonces obviamente empresas como Tecnoquímica, Johnson & Johnson, Colgate, Banco Occidente, pues obviamente aportan a esta universidad, entonces quieren que los estudiantes que estamos formando acá lleguen a sus organizaciones. Y les aseguro que hay empresas que realmente la gran mayoría de las personas son discesi porque ellos prefieren tener gente discesi. Entonces sí hay una oficina que se encarga de eso, que los va a ayudar a ubicarlos y está con ustedes en contacto desde octavo semestre. Octavo, noveno y décimo van a tener esa oficina. Además, la oficina ofrece la posibilidad de acompañarlos un año después de haberse graduado. Es decir, ya siendo egresados, por si no tienen trabajo o si no siguieron en su práctica, esa oficina les ofrece además ese acompañamiento como egresados en el caso de que contactarlos pues con cualquier cargo que se presente. Entonces, aparte del acompañamiento como estudiantes, también van a tener un acompañamiento por un año como egresados del programa. Creo que con eso te respondo tu pregunta, Juan Felipe. Bueno, Juan Felipe, no sé. Dice Valentina, ¿se pueden ver electivas de cada énfasis y se escoge solo uno o se ven todas las electivas en ese énfasis? Para que tengas el énfasis, tienes que ver las tres electivas en el mismo énfasis. Si no quieres tener el énfasis, tú puedes ver una lectiva en un énfasis, otra en otro y la otra en el tercer énfasis, dos en un solo énfasis y la otra en lo que falta. O sea, realmente las electivas son muchas. O sea, cada semestre, por ejemplo, en este semestre se ofertaron diez electivas, más las de posgrado. Entonces, ustedes escogen cuál de esas quieren ver este semestre. Entonces, ustedes lo que pueden hacer es que pueden escoger esas tres. Si quieren grabarse con el énfasis, las tres tienen que ser en el mismo énfasis o pues escogen una de cada tema. Valentina, con eso te respondo la pregunta. Valentina Rodríguez. Sí, muchas gracias. Vale. Me dice, no sé, me dice User, ¿cuánto es el puntaje en la prueba de IFEX para ingresar a la carrera? Está en 150, pero es para manera general y sé si. No hay un puntaje diferente para programa de ingeniería industrial. En 250, perdón. Ese es el valor que ustedes tienen que sacar y pues es para todas las carreras de la universidad. No hay una diferenciación. El único programa que tiene un puntaje en específico es medicina, pero nosotros no lo tenemos. Me preguntan que si es requisito ser bilingüe. No, no es requisito. Para nosotros y para cualquier carrera de la universidad, ustedes van a tener que ver inglés. Entonces, todos los estudiantes de la universidad y CECI van a tener que ver inglés. Cuando ustedes entran a primer semestre, en semana de inducción, hacen un examen que les va a decir qué tan bien saben de inglés. Según cómo les vaya en ese examen, van a quedar en un nivel diferente. Entonces, si les fue muy bien y su colegio es bilingüe, entonces pueden quedar eximidos de inglés. Entonces, pueden entrar a la universidad a primer semestre y ver otro idioma. Francés, alemán, portugués. Bueno, de todo. Hay muchísimos idiomas en los que ustedes pueden ver. Ahora, puede ser que quizás su colegio no era bilingüe, saben un poquito y quedaron en inglés 5. Entonces, si quedan en inglés 5, lo que hacemos es que van a empezar, cuando entren a primer semestre, van a tener que ver 5, 6, 7 y 8. Los 4 niveles que les faltan para llegar a inglés 8. Ahora, si no saben nada, no pasa nada. Pueden entrar a estudiar ingeniería industrial, no es un problema. Y si quizás no saben, hicieron su examen, no les fue muy bien, pues pueden empezar desde inglés 1. Entonces, pues tienen que ver 8 niveles de inglés a lo largo de su carrera que no tienen créditos, no los tienen que pagar. Ustedes ven sus materias del semestre más idioma, que sería inglés, y ven sus niveles como si nada. Normalmente, en el programa, sí estamos apoyadas con lecturas en inglés. Es decir, en alguna clase les puede tocar leer alguna lectura en inglés, pero la clase no va a ser en inglés. Simplemente, sí es importante y que sepan que el inglés es algo súper importante, ya no es algo que nos diferencia, sino que es algo que ya todos debemos tener. Entonces, realmente, sí hay algunas clases que de pronto les va a tocar hacer algunas lecturas en inglés, pero no necesariamente pues tienen que ser bilingües y no es un requisito ser bilingüe. Para ninguna carrera. Alejandro me dice, Alejandro Portilla me dice, en el caso de que quiera hacer dos carreras al mismo tiempo, ¿cómo sería? Eso lo puedes hacer, tienes que, únicamente las condiciones es tener un promedio acumulado de 3.8 y haber cursado por lo menos dos semestres de una carrera. Digamos, tú empiezas con ingeniería industrial, te gustó, hiciste primer semestre, hiciste segundo y en tercero dijiste, me interesa unir ingeniería industrial con mercadeo, porque siento que son dos carreras que se complementan mucho. Entonces, tú pides tu simultaneidad, le va a llegar esa solicitud al director de carrera de mercadeo, él verifica tu promedio, cómo te ha ido y si dice, ok, el estudiante cumple con los requisitos, pues, o te ha ido muy bien para hacer simultaneidad, entonces tú, en tercer semestre, vas a ver tercer semestre ingeniería industrial y primer semestre de mercadeo. Tú vas a pagar solo una carrera, que es la más costosa, entre mercadeo industrial, creo que industrial es un poco más costosa, únicamente es esa otra carrera, pagas solamente por una y en ese tercer semestre, pues, tú vas seleccionando qué materias vas a ver de industrial y qué materias vas a ver de mercadeo para que te vayas poniendo al día en las dos carreras. Hay muchas materias que compartimos, es decir, que las ve toda la universidad, entonces las vas a tener que ver solamente si la ves acá en ingeniería industrial, pues, te la van a homologar también en mercadeo y también hay algunas materias que se complementan, es decir, por ejemplo, nosotros vemos temas relacionados con cadenas de abastecimiento, que sería lo que llamamos nosotros como operaciones 2, entonces, si el estudiante, si tú ves acá cadenas de abastecimiento y allá tienes que ver algo relacionado con cadenas, pero como la ingeniería industrial es más grande, entonces, si tú la ves en ingeniería industrial, no la vas a tener que ver en mercadeo porque se te van a homologar. Normalmente, cuando se hacen simultaneidad, te puedes demorar entre uno o dos semestres más de los 10, ¿no? Porque obviamente, pues, hay materias propias de cada disciplina que debes ver, entonces, realmente, sí es importante, pues, sí va a pasar que vas a demorarte un poquito más, pero pues, vas a tener tus dos títulos y pues, estás pagando solamente por una carrera, entonces, pues, eso es una ventaja competitiva. Juan Herrera me pregunta, en cuanto al modelo educativo, siempre me han dicho que es muy dejado a la libertad, dejan trabajos en exceso y hay muy poco acompañamiento de los docentes, me gustaría saber si es cierto o cómo funciona de verdad. Bueno, yo te voy a responder la pregunta no como directora de programa, sino como egresada, o sea, yo estudié, sufrí esta materia hace mucho, no mucho tampoco, pero hace ya algún tiempo, y digamos que, o sea, la gente le da miedo el tema del aprendizaje activo y seguramente eso es lo que has escuchado. El aprendizaje activo, a lo contrario de lo que uno piensa, es una ventaja competitiva enorme que lo decía Angélica al principio. El egresado de Icesi no es que lo dejen y te lo digo también como docente, no es que nosotros los dejemos a que ustedes solucionen. Lo que pasa es que siempre vas a tener algo que hacer, o sea, siempre vas a tener una lectura, siempre vas a tener que hacer un video para la clase, vas a tener que preparar una presentación, o llegar con el tema informado para que cuando tú llegues a la clase ya sepas de qué vas a hablar. Yo le digo a mis estudiantes, la próxima, por ejemplo, mi clase de gerencia de proyectos, yo les digo, para la próxima clase, por favor, investiguen acerca de la triple restricción. Simplemente les digo eso, me entregan dos páginas máximo de la tarea, la tienen que montar a la plataforma y ellos lo hacen. Cuando llegan a la clase, como ya tienen una preparación previa, ya leyeron acerca de la triple restricción, ya hicieron una tarea, cuando están en la clase yo ya les explico con ejemplos cómo funciona la triple restricción, cómo en gerencia de proyectos aplica la triple restricción. Entonces, lo que vas a tener es que siempre vas a tener algo que leer, siempre vas a tener alguna tarea, siempre vas a tener algo que preparar y el profesor espera y todos esperamos que realmente cuando tú llegues a clase tengas por lo menos una idea clara de lo que vas a ver. No es que no sabes nada y que entonces te van a explicar todo, no, simplemente necesitan que tengas una preparación previa de lo que se tiene que hacer. Ahora, porque eso en el momento que uno lo estudia y sé que pereza, siempre tengo que estudiar y sé si es muy difícil, etcétera, pero realmente cuando tú vas a las organizaciones o cuando te ve un empleador pasa lo que decía Angélica, o sea, nos diferenciamos porque nunca nos están diciendo qué tenemos que hacer, sino que como ya estamos acostumbrados a que siempre hay que leer, a que siempre hay que preparar, a que siempre hay que estudiar, pues realmente siempre quieres ir más allá. Entonces, tu jefe no te va a decir qué tienes que hacer, sino que tú ya leíste, ya investigaste, ya averiguaste porque ya venías acostumbrada a eso y eso es la que realmente es nuestra ventaja competitiva frente a otros egresados de otras universidades. Entonces, realmente te lo digo porque empleadores de empresas como Carvajal, Cartón, Colgate, han venido acá a hablar, a ayudarnos a formar el programa y nos han dicho es que a mí me gusta mucho él dice sí por eso, porque él siempre está pensando más allá. Entonces, realmente no es que sea en exceso, sí vas a tener que estudiar mucho y es de mucha dedicación, de mucho estudio, o sea, no es que no vayas a hacer nada, siempre vas a tener algo que hacer, pero realmente siempre hay un apoyo adicional de los docentes y también hay tutorías, monitorías, pues en el caso de que algún tema sea complicado. Entonces, con eso creo que puedo aclarar un poco acerca de la pregunta. el costo de la carrera es de 10 millones 300, eso es lo que está, lo que en este momento tiene el costo de nuestra carrera. Quisiera saber si la carrera también está enfocada a tener cargos ejecutivos relacionados con la tecnología en el futuro o está más dirigido al sector productivo. Bueno, esa es una pregunta bastante interesante. Antes, te puedo decir que no estaba tan enfocada al tema tecnológico, sino que estaba mucho más enfocada al sector productivo porque realmente los industriales nos encontramos en muchas empresas de producción. Pero, desde hace unos años atrás y justamente con la reforma se confirmó más que realmente no podemos pensar que solamente los ingenieros industriales están en las empresas productivas. Hay ingenieros industriales en bancos, hay ingenieros industriales en clínicas, hay ingenieros industriales en universidades. Entonces, nos dimos cuenta que realmente el ingeniero industrial no puede estar únicamente preparado para el sector productivo, sino para el sector general, productivo y de servicios. Por eso les mencionaba que podemos estar en dos áreas, productiva y de servicios. Y realmente lo que se está dando los componentes microcurriculares, o sea, los temas que se están dando en cada una de las materias que ustedes vieron en esa malla curricular están enfocadas a eso, a que debemos preparar nuestros egresados para que piensen que pueden trabajar en cualquier empresa porque realmente todas las empresas de manufactura o de servicios tienen procesos. Entonces, siempre el ingeniero industrial está allí ayudando a que esos procesos sean mejores o funcionen muy bien o si están funcionando bien que funcionen mucho mejor. Entonces, realmente ya es algo que tenemos desde hace mucho tiempo y por eso tenemos egresados que están trabajando en Adidas, egresados que están trabajando en Zona América, una empresa que es una zona que se encarga de atender únicamente sectores de servicios, egresados que están en bancos, egresados que están en clínicas. Entonces, realmente sí pueden trabajar y desde hace mucho tiempo atrás se está trabajando en eso y en pro de la reforma pues con mayor razón se le está dando mucho más fuerza al tema de sector servicios. Y pues tecnología, pues realmente eso es lo que ya está arraigado. Yo me reúno realmente con los directores de programa de todas las universidades de la región, hacemos reuniones mensuales y somos la primera carrera que en este momento tiene su plan curricular y lo pueden hacer si quieren, busquen todos los planes curriculares de las otras universidades. Somos la primera carrera que realmente enfocó o cambió su malla curricular a la industria 4.0 para eso, para ser tecnológicos. Entonces, sabíamos que teníamos que cambiar y no podíamos esperar más tiempo. Entonces, muchas de las materias que ustedes van a ver van a estar enfocadas a temas tecnológicos, robótica, automatización, analítica de datos. Entonces, sí hicimos ese cambio y pues ustedes van a tener esa ventaja competitiva porque pues la van a vivir en carne propia a diferencia de la carrera que yo vi hace 10 años cuando empecé en mi primer semestre y pues sí, realmente sí lo tienes y pues si está enfocada a cargos ejecutivos, sí, pues mira, yo soy directora, entonces yo puedo estar y estaba hace mucho tiempo como analista de mantenimiento y ahorita estoy en un cargo directivo como lo es dirección de programa y así hay muchos más egresados y estudiantes pues que ya se graduaron que realmente se encuentran en cargos bastante altos. lo puedes combinar con todos. Euler me pregunta que si puede hacer dos carreras al mismo tiempo y con cuáles puede combinar. En la universidad se puede combinar cualquier carrera con la única que no puedes hacer simultaneidad es con medicina, o sea, ingeniería industrial y medicina es la única que no permite obviamente por la carga que genera pues medicina pero te digo ingeniería industrial se complementa tanto con todo que hemos tenido egresados que han estudiado derecho e ingeniería industrial y les está yendo muy bien en el complemento de las dos áreas. Muchos lo hacen con mercadeo, tenemos muchos estudiantes simultáneos con mercadeo, con administración, con diseño industrial, con ingeniería de sistemas, con ingeniería telemática, con diseño de medios interactivos, entonces realmente si hay muchas áreas con las que se pueden complementar, la puedes hacer con la que tú quieras si te sientas bien, la única que no puedes es con medicina. ¿Desde qué semestre se puede empezar? Como les dije, hacer dos carreras realmente a partir de segundo semestre, es decir, cuando arrancan su tercer semestre lo pueden hacer, desde ahí pueden hacer su simultaneidad, como requisito mínimo les piden un promedio acumulado de 3.8, eso no es difícil pero sí hay que dedicarse para lograr tener ese promedio de 3.8. Con eso creo que ya aclaré todas las preguntas que me están en el chat, no sé si alguien tenga alguna pregunta adicional que quiera que se la ayude a resolver. Yo, por favor. Buenas tardes, yo tengo una pregunta Hola Alejandro. Mi nombre es Juan Andrés en través de computador de mi hermano. Mi nombre es Juan Andrés y yo quiero estudiar ingeniería industrial con ingeniería de sistemas. Yo quiero preguntarle si es necesario hacer la ingeniería de sistemas para estar digamos a la vanguardia con el tema tecnológico y pues del manejo de las tecnologías o si es suficiente con la tecnología que se da en ingeniería industrial. Y la otra pregunta es que en caso de que yo decidiera hacer las dos, ¿qué me recomiendan ustedes? ¿Por cuál es mejor empezar y luego ingresar a cuál? Esas serían mis dos preguntas. Muchas gracias. Ok, bueno, pues es que son diferentes. O sea, el ingeniería industrial tiene una visión más general de todos los procesos, de todos los servicios y es capaz, que es justo lo que nos han dicho los empleadores, es capaz de decir qué tecnología, capaz de decidir qué tecnología voy a utilizar para un proceso o un servicio en particular que estemos buscando mejorar o que estemos aprendiendo. entonces digamos que esa es como la ventaja que tenemos nosotros que podemos tener un pensamiento sistémico que yo se los decía en la presentación lo que nos permite pues buscar el todo o ver todo alrededor que tiene un proceso o un servicio en particular y apoyarnos con los recursos ya sean tecnológicos, humanos o demás que hayan en nuestro exterior para mejorar un proceso o un servicio. Ingeniería de sistemas no te podría hablar acerca de qué hacen específico pero digamos que ellos son muy buenos en el tema de programación entonces trabajan muy de la mano pero digamos que el industrial toma la decisión para decirle al de sistemas haga entonces así programe porque yo te digo el ingeniero industrial no es el mejor programando entre un ingeniero industrial y un ingeniero de sistemas pues el de sistemas sabe programar mucho más que un industrial sin embargo vas a aprender en la carrera a programar y vas a entender un poco cómo es la programación porque necesitas entenderla para que cuando tengas un proceso que esté relacionado con algo de programación pues puedas apoyarte con el de sistemas y al de sistemas y le listo entonces vamos a hacer este tipo de programación y tú hazlo de esta manera entonces pues son diferentes ahora es más de lo que tú te sientas cómodo obviamente desde la parte de industrial vas a poder conocer muchas más tecnologías y no solamente las que se ve en la disciplina de sistemas ya eso es como la ventaja que vas a conocer todas las tecnologías y conforme a la situación en la que te enfrentes vas a tener las herramientas suficientes para decir qué tecnología es mejor o qué recurso es mejor o herramienta es mejor para poder utilizar o aplicar en el proceso o el servicio que te estés enfrentando creo que ahí te puedo como resolver un poco la pregunta pero es más pues eso ya es como propiamente tu decisión la segunda pregunta se me olvidó cuál era ah bueno cuál empezar primero pues somos 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 parecidas al principio o sea los primeros tres cuatro semestres somos muy parecidas porque aprendemos lo que es ingeniería entonces vas a ver las mismas matemáticas aplicadas con los de sistemas vas a ver lógica vas a ver muchas materias relacionadas hasta los primeros cuatro semestres pero ya de quinto en adelante sí ya vas a ver materias pues propias de la disciplina industrial y propias de la disciplina de sistemas pues cuál arrancar primero pues no sé creería que eso es más como en lo que tú te sientas afín como te digo somos de la misma facultad compartimos muchas materias entonces eso va a permitir que el tiempo de extensión adicional no sea tanto yo tengo varios estudiantes que están haciendo simultaneidad entre sistemas e industrial y realmente ese máximo máximo se demoran un año más máximo pero como nos nos parecemos tanto pues cualquiera de las dos que las arranques pues van a van a pues van a va a darte casi el mismo tiempo realmente creo que van a darte el mismo tiempo ingeniería sistemas también hizo cambio curricular no sé si haya cambiado muchas de sus materias pero pues te podría decir que obviamente empieces primero industrial porque quiero que entres primero industrial pero básicamente es como lo que tú lo que tú quieras no sé si con eso te respondo Alejandro Juan Andrés me dijiste que te llamas sí muchas gracias vale perfecto entonces si alguien más tenga alguna pregunta bueno pues realmente muchísimas gracias a todos por estar aquí igualmente les vamos a proyectar ahí sale mi correo por si tienen alguna duda o pregunta con muchísimo gusto yo les voy a yo les puedo aclarar sus dudas que tengan me pueden escribir al correo la extensión también está funcionando cualquier cosa me pueden escribir por ahí dicen hay alguien antes de irnos ingeniería industrial ingeniería bioquímica se complementan bien sí realmente sí se complementan bioquímica se encarga mucho más como de los procesos relacionados como con la parte de bacterias microbios como esa parte entonces pues si la parte de ciencias química te llama la atención pues podría ser un complemento tengo ya estudiantes que están haciendo simultaneidad empezaron primero con ingeniería industrial y ahora empezaron con simultaneidad con bioquímica como te digo también son de la misma facultad entonces se van a homologar los primeros meses somos bastante parecidos nos va a servir pues que les va a permitir homologarse pero realmente sí son bastante complementarias realmente si te sientes llamado más como o si te gusta el tema de ciencias física como esa parte de biología pues sí es un complemento adicional que vas a tener que quizás en ingeniería industrial no es nuestro fuerte entonces pues vas a tener como un conocimiento ahí adicional me salieron más preguntas por acá puede profundizar la explicación sobre énfasis de recursos ok énfasis de gestión de recursos es nuestro énfasis relacionado a que nosotros como ingenieros industriales tenemos que ser capaces de gestionar correctamente los recursos por ejemplo una empresa debería una empresa dice bueno voy a sacar necesito producir muchísimas hojas de papel porque me está yendo súper bien con la venta de hojas de papel muchas empresas me están pidiendo es nuestro boom es nuestro core del negocio entonces pues saquemos árbol saquemos hojas de papel pero entonces si sacamos hojas de papel cuántos árboles estamos talando y entonces cuánto estamos impactando cuántos recursos como lo son los recursos medioambientales estamos afectando por querer generar nuestra producción mayor entonces ahí es donde el ingeniero industrial tiene un rol súper importante y dice bueno y si no las hacemos de hojas no las hacemos de árboles sino que cogemos el bagazo de la caña y mediante un proceso productivo logramos que también salgan hojas de papel y sacamos hojas reciclables estamos haciendo un excelente uso de recursos porque estamos siendo capaces de que esos recursos no están impactando al medioambiente ahora como ingeniero industrial no tiene solamente recursos físicos sino que también tiene recursos humanos tú vas a tener un equipo de trabajo y ese equipo de trabajo debe ser capaz de distribuirlo en las tareas que tienen que hacer para lograr el objetivo que estás buscando en tu empresa en particular también hay recursos financieros hay muchos ingenieros industriales que trabajan en el área financiera aunque no lo crean y ellos se encargan de decir bueno este recurso de plata que yo tengo ¿cómo voy a hacer si hay 30 proyectos en la empresa en la empresa que yo trabajo hay 30 proyectos y yo tengo 100 millones de pesos ¿cómo voy a repartir esos 30 millones de pesos en esos 10 proyectos que yo tengo? ¿qué voy a hacer? entonces básicamente es aprender a gestionar de manera correcta cualquier tipo de recursos que tú tengas financieros físicos de humanos y demás entonces básicamente ese es el énfasis de gestión de recursos entonces en muchas de nuestras materias vas a aprender a que en el momento que tú te desarrolles como profesional tomes las decisiones correctas para repartir de manera eficiente esos 30 millones de pesos que tenías o de repartir tu equipo de trabajo de manera correcta ¿qué diferencia hay CECI de las otras universidades en su interés o enfoque hacia la tecnología? bueno como les dije pues algo que nos diferencia y si estamos hablando únicamente del tema tecnológico si quieres Sergio podemos hacer el ejercicio realmente lo hice yo muy viciosa revisa los planes curriculares de las otras universidades y te vas a dar cuenta que ninguna ha hecho reforma curricular enfocada hacia temas tecnológicos nosotros sí lo hicimos desde el año pasado llevamos casi dos años trabajando en eso eso es un proceso largo el Ministerio de Educación tiene que aprobarlo o sea eso es un proceso larguísimo y nosotros lo hicimos y en enero arrancamos con la nueva malla curricular entonces te puedo decir que realmente si somos en este momento la carrera la universidad con una ingeniería industrial totalmente tecnológico o que va a la vanguardia más que tecnológico que solo sea tecnología es que vaya a la vanguardia de las tecnologías que están viviendo en este momento porque puede ser que en otro momento ahorita estamos hablando de industria 4.0 pero ya suena en Society 5.0 también entonces las cosas van cambiando entonces nosotros si podemos decir y si te puedo decir que somos la universidad como que va mucho más a la vanguardia con las tecnologías actuales y como puedes ver ahí en la imagen que va pasando nuestro laboratorio está dotado de elementos bastante tecnológicos esto es solamente uno de los salones que tenemos tenemos muchos más salones tenemos una sala de cómputo tenemos un salón allá atrás que ven relacionado con el tema de todo lo que son bodegas como si vamos a planear un tema de distribución de espacios de almacenamiento de warehousing tenemos otro salón que tiene un brazo robótico que también lo van a aprender a manejar en una materia que se llama automatización y tenemos muchas herramientas chiquitas que son los feature technique que son plantas diminutas o sea plantas a escala pequeña que les permiten simular procesos o servicios y ustedes así pueden tomar decisiones de ingeniería industrial entonces aparte de que tenemos un laboratorio súper dotado tenemos una planta pues como un espacio de cocina de alimentos porque también pueden trabajar muchos en el sector de alimentos que les va a permitir a ustedes complementar sus conocimientos teóricos con la tecnología actual que tenemos para que simulen procesos vean cómo funcionan y después cuando estén trabajando en una planta de producción lo entiendan tenemos impresoras 3D entonces tú puedes hacer en una impresión 3D van a aprender a diseñarla 3D y con eso pueden lograr que hagan una simulación de un prototipo de una pieza de algo entonces también van a aprender mucho entonces para mí esas son las dos razones uno que somos una malla curricular totalmente nueva renovada y que te digo en serio haz el ejercicio y te vas a dar cuenta que realmente tenemos muchas materias relacionadas pues con el tema tecnológico y dos pues que contamos con los espacios suficientes y bien dotados para poder utilizar y afianzar un poco pues más el tema de la tecnología ¿qué está haciendo para alcanzar la universidad de los Andes y Javariana como la más importante en ingeniería industrial? bueno realmente eso me pregunta Alejandro realmente es que nos estamos comparando con universidades bastante grandes en años y en trayectoria y estamos hablando de otra plaza lo que es Bogotá entonces no es Javariana Cali estamos hablando de Javariana Bogotá no es que queramos igualarnos en salario porque es que no es lo mismo ganarse dos millones y medio en Cali que podrías estar bien a ganarte dos millones y medio en Bogotá entonces también por eso los salarios son tan diferentes porque las plazas son diferentes obviamente nosotros siempre queremos ser los mejores y pues lo estamos haciendo y lo hemos logrado a pesar de ser una universidad tan joven o sea nosotros hace mucho tiempo éramos instituto y ahora somos universidad el programa de ingeniería industrial tiene 20 años y en 20 años ha logrado estar por encima de universidades que tiene muchos más años entonces pues obviamente eso nos diferencia creo que es una ventaja competitiva que tenemos y lo otro que queremos es que y creo que pues obviamente estamos enfocados en el tema de saber pro queremos ser los mejores para eso estamos preparando a nuestros egresados pues en pro de nuevos productos y que sean muy buenos en sus contenidos curriculares entonces pues digamos que no nos podemos comparar en el sentido de que es más ni siquiera nos podemos comparar por lo que cuestan porque realmente la diferencia en lo que cuestan esas universidades con nosotros es bastante grande sin embargo pues siempre queremos ser mejores y mejores que ellos obviamente entonces pues lo que más hemos hecho obviamente es renovarnos por ejemplo renovar nuestra margen curricular preparar mejor a nuestros egresados permitir que nuestros egresados se vayan y hagan más actividades de intercambio más actividades internacionales y permita pues que que logren ellos complementarse y pues que logremos estar al nivel de dos universidades que nos llevan años luz o sea ellos nos llevan años luz no en conocimiento sino en todos los años de preparación que ellos tienen o sea son las universidades mucho más grandes que nosotros mucho más viejitas digámoslos en ese sentido y nosotros a pesar de no ser tan viejitos pues estamos así al nivel casi de ellos Euler me pregunta si hago ingeniería industrial ingeniería de sistemas en simultaneidad ¿puedo obtener doble titulación en el viaje que se hace en el exterior? sí porque estás en industrial o sea realmente sí lo puedes hacer porque nosotros tenemos ese beneficio entonces lo que tú haces es que te vas como por haces el intercambio desde ingeniería industrial entonces puedes obtener tres títulos ingeniería industrial ingeniero de sistemas y administradores de empresas si te vas un año a la universidad pues de la que tú escojas en Francia pero sí lo puedes hacer si es posible creo que ya no tengo más preguntas alguna pregunta adicional si de pronto alguien puede levantar la mano ¿el intercambio aumenta el tiempo de estudio? sí normalmente sí no mucho lo que nosotros tratamos de hacer es que por ejemplo si tú te vas a no sé a España entonces tú te vas en séptimo semestre a España si te vas en séptimo semestre pues tienes que ver las cinco materias que están en séptimo no sé cinco o seis entonces lo que tú haces es que en España en la universidad de España que estás ves esas cinco o seis materias para que cuando vuelvas a Colombia esas cinco o seis materias si te homologuen y ya no las tengas que ver pero ¿qué pasa? lo que se hace que aumenta un poco el tiempo de estudio algunas veces en otras universidades del mundo no existe ingeniería industrial como ingeniería industrial igual sino que llaman no sé ingeniería automática o ingeniería de procesos entonces quizás las cinco o seis materias una de esas materias de séptimo semestre no existe o no se llama igual o no hay un contenido similar en la universidad que tú estás de España entonces yo no te puedo decir que te la puedo homologar porque tú necesitas ver cadenas de abastecimiento un ejemplo tú necesitas ver sí o sí cadenas de abastecimiento entonces como no la puedes no la puedes ver allá en ese intercambio cuando tú vuelvas acá pues te falta una materia por ver de séptimo que es cadenas de abastecimiento entonces eso sí puede hacer que te genere algún tiempo adicional pero normalmente si te vas así sea un semestre pues no es que te normalmente tú ves tres o cuatro materias en tu intercambio igual la idea no es que veas seis siete sino que veas poquitas pues para que tengas la oportunidad de aprender y de conocer otras culturas y de disfrutar pues lo que es un intercambio entonces sí puede sucederte que te aumente depende pero lo que te digo depende de cuando te vayas a ir a la universidad que te vayas a ir ahora con el tema de que son nueve semestres y uno de práctica te va a permitir tener algunas algún semestre o sea en práctica podrías ver algunas materias adicionales como para poderte graduar en diez semestres entonces sí te puedes grabar en diez sin embargo pues eso lo revisamos dependiendo de la universidad a la que te vayas a ir y de las materias que vayas a ver aumenta pero te digo depende aumenta sí y no mejor dicho esa respuesta es como un sí y un no listo Alejandro y Juan Felipe me dice fechas de inicio y cierre inscripciones están desde ayer desde ayer ya están abiertas las inscripciones entonces ustedes se meten a la página web y ahí les dice como inscripciones y van a empezar a llenar unos datos una información particular de ustedes después cuando se gradúen van a tener que subir su diploma y demás elementos pues que les va a pedir la universidad y pues algunos pueden pasar directamente porque les va muy bien en el ICFES entonces pasan directamente al programa o algunos tienen que hacer una entrevista conmigo o con Tania y simplemente les preguntamos algunas cosas relacionadas con ingeniería industrial pues para que entren a su programa pero realmente lo puedes hacer desde el día de ayer ya están abiertas las inscripciones y me dice ¿nos puedes dar un número o correo de contacto por favor? sí ya se los mostré ya se los vamos a compartir sin embargo pues se los voy a mandar aquí por el chat mi correo es mpsegura.edu.co ahí me pueden escribir y realmente estoy súper pendiente como de contestarles rápidamente y la extensión ustedes se comunican a la universidad que es 555-23-34 y la extensión es la 88-60 entonces si en algún caso no funciona la extensión el correo es lo más rápido créanme que algunas veces no prendo la extensión porque estamos trabajando desde casa sin embargo pues pueden me mandan un correo y yo les respondo muy rápido las dudas que tengan qué pena María Paola el cierre de las inscripciones ¿cuándo es? ¿cuándo es cierre? realmente entramos el 27 de julio a primer semestre pues a primera clase entonces nosotros hasta en semana de inducción estamos haciendo entrevistas o estamos recibiendo algunos estudiantes entonces digamos que no hay un cierre definitivo más que pues que ya hayan empezado las clases es decir después de no sé segunda semana de agosto ya te podría decir no pero siempre hay un tiempo bastante amplio para que los estudiantes puedan ingresar y más porque yo sé que ICFES está demorando con los resultados entonces también conforme a cómo se entreguen esos resultados pues la universidad también da mucho más tiempo sin embargo como te digo lo más probable es que hasta que o sea segunda semana de agosto es como el plazo que yo podría decirte que tendría como como máximo vale muchísimas gracias con muchísimo gusto bueno creo que no siendo más pues muchísimas gracias por estar aquí como quién sabe en cualquier cosa me pueden escribir y bueno los esperamos en ICSI en el programa Ingeniería Industrial muchas gracias a todos vamos a ver